Bueno, pues acá vamos a los camélidos. Hay que saber que hay cuatro tipos de camélidos sudamericanos. Llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Las vicuñas y los guanacos son animales que no se han logrado domesticar. Acá vemos llamas y alpacas. La única alpaca es la marrón, lo demás son llamas. Ellos se escupen cuando están muy desastados o nerviosos. Ok, lo comemos en el Perú. Son animales de carga, pesan aproximadamente 200 kilos. En más de los Andes, sí. Aquí también hay cerros, antes venden alpacas. Pero ¿por qué? Si es para sacarle la lanita. Pero para mi carne. Ay, no, qué rico ahí. La foto, la foto. Háganse al lado, la foto. Foto, foto, Nicolás. Aquí, hago foto. Nati, que te va a tomar rico la foto. Ahí, ahí al lado. Dale un besito, dale un besito, mi amor. Tres, dos, uno, cuatro. ¿Por qué así? Rápido. ¡Eh, el poja! ¡Asco, pues! ¡Ale, no! Cuando está nerviosa que escuque. Es que ya la colombia. ¡Ay, ay, ay! ¡Chiché es mucho lo lindo! ¡Mabelloso! ¡No, te muerde, Santiago, que ellos tienen 10 veces! ¡No, si está mueco! Es que muerde para arriba. Sí, muerde. Vamos, que milagros tiene otro cubo. Tienen que hacerlo, este, no sabe. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya, no, you don't say! ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! ¡Ah, pero vino a posar! ¡Ah, quién lo es! ¡Ah, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay, un besito, besito! ¡Besito, besito, besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Qué malo! ¡Besito, besito! ¡Ya está bravo! ¡Ya está bravo! ¡Ya está bravo! ¡No! ¡Besito, besito! ¡Vamos, que milagros tiene otro turgues! ¡Tiene los dientes de la... de Pelín! ¡Tiene los dientes de la... 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 ¡Es como él! ¡Mira, él va a escupir de su orita! ¡¿Qué opción, compro! No, 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 I saw you getting your throat ready! ¡Get away from me! Comienzan a escupir. Porque él es muy celoso por los turistas. Él lleva a él los turistas. ¡Él es para él los turistas! ¡Él es para él! Pero él es que... Él se puede tomar foto contigo, pero... Yo le presento los cuis. ¡Ah! Esos son los cuis. Usted pone dos en una jaula, macho y hembra, y al mes aparecen 20. ¡Ay, sí, es verdad! Es por los cuis, sí. ¡Ay, qué hermoso! Ay, el abuelito Julio era feliz comiendo de eso. ¡Ay, mira! Parecen conejitos. ¡Ay, limpieza! ¡Ay, tu deyes! ¡Tienes un barbeque! ¡Nos, con el colesterol! ¡Pero colesterol! ¡Más carne muy rico! ¡Y a una parte de esta la patrimonía peruana... ¡Si es una garra muy bonita! ¡Es un marzo, chica! ¡They so cute! ¡Fachoternos pequeños! ¡Mikie! ¿No es lo que son de los chicas, no? Sí, ¿No es lo que son de los chicas? No. ¡No! Si, eso es lo que son de los chicas! ¡They are really good on a steak en la kebab! They're so cute I'd say they're cuter on a club I'll eat it raw Thanks . . Wow Wow Oh Aquí tenemos maíz morado, es uno de los... Wow, hay cantidad de peces de maíz. ¿Cuánto para comerme el cuyo? ¿Aquí me pide mono? Hay que saber, ¿no? Son Juan Manuel, ¿la foto? Mira el nombre de esta planta. No lo tomaste para me decirle Juan Manuel. ¡Aquí pipí de mono! Me encontré, me encontré a Juan Manuel el sitio favorito cuando él llega a Lima. Sí, ¿aquí? Sí, ya es mi mamá suave, le tomó una foto al mapa. Este es Juan Manuel, y no sabe de la niña. ¡Ay, la pinga rellena! Y queda ahí en el callao. Por eso Juan Manuel no lo quise recomendar. ¡Uy, el paico! ¿Quién era el que tenía un pulgante? ¡Ay! Ese es muy bueno, el paico. ¡Ay no, Carlitos! ¿Lolido? Sí. No me bañan con esos, con el paico. ¡Ay, fue madre! ¡Cuidado que les doy arrea! ¡Con el olor no más! ¡No, no, gracias! ¡Muevelo! ¡Para no! ¡Es un melón! ¡No! 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 ¡Ay, qué rico! Juan Manuel, cuando estamos sembrando. ¿Carlitos nos va a ayudar a sembrar la huerta en Colombia? ¿Esto se le llama amaranto? ¿Esto es el amaranto? ¿Esto es el amaranto? Amaranto. Quibucha. Quibucha. Sí, amaranto. ¡Tamote! ¡Ay, mira! ¡Se sabe todas las plantas! ¡Ay, mira! ¡Mira! 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 ¿De la que comiste? ¿De la mamanta? ¿De la ochua? ¡Ay! ¡La ochua! ¡Ay! ¡Esa es mi favorita! ¡Mira! 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 Tal vez en commencer… ¡El chicharrón! El malo de ese, ese es el perro de pacholón y es pañil. Uyera una tazada. ¡Tazada! ¡Va purgado! ¡ Anytime! ¡Mira! 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 Mi abuela la pulgó con eso! ¡Ay! Y que no podía pisar frío. ¿Y este qué es? Este es el jacuzzi. Este es el jacuzzi. Aquí es un hoyo donde queremos entender que el templo continúa en la parte de abajo, o sea, continúa. No es que esto sea el comienzo, ¿no? Tenemos aproximadamente 2 metros más de profundidad. Por eso la perforación que se ha hecho, para demostrar que esto continúa abajo. Claro, debe tener muchas cámaras. Al otro lado, al otro lado de la carretera, es el otro lado. Y no tiene pasajuntos, no tiene cavidad. Imagina. Pero para agua, acá fue un clune. Filtración. ¡Basta! 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 ¡Basta!